Comunicarles.fm. Comunicación sin límites. Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. Conciencia Media.com En este momento se podría decir que no sé, que soy indiferente a los dioses, estoy indiferente a todo ese tema, no me interesa, no tengo temor, no se me hace relevante. Pero yo me he puesto a pensar un poquito en esto y yo digo, es que no todo es malo, Andrés. Es que a mí la iglesia también me ayudó mucho, muchísimo. Yo vengo de un núcleo disfuncional donde no hubo papá, donde no hubo mamá. La iglesia sirvió como un moralizador. La iglesia me estableció ciertas pautas morales que si no hubieran existido, probablemente yo hubiera descargado de una manera terrible. Entonces la iglesia establecida en la sociedad sirve como un moralizador del tejido social y eso es muy bueno. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia, Conciencia, mi nombre es Andrés y hoy tenemos un episodio especial y un poco diferente. La razón que es especial y un poco diferente es porque no está ni Ivo, ni Tony, ni Francisco. Los tres tuvieron cosas a última hora y no pueden estar con nosotros. Tony específicamente hay grandes posibilidades de que a él se le olvidó que el día de hoy que estábamos grabando era el aniversario y me canceló a medio camino, entonces yo creo que se acordó a medio camino. Ojalá haya podido salvar el día, pero tengo dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Rick Santiago del podcast El Búnker, que decidió venir a ayudarme a entrevistar a nuestro invitado especial. Entonces, aunque Rick es importante y con Rick ya teníamos planeado hacer un episodio de Conciencia, el invitado especial en realidad no es Rick. Rick, sorry, sí sos especial, pero no tanto hoy. ¿Qué tal, Andrés? Estoy contento de estar por fin aquí en Conciencia. La verdad es que ya estaba yo un poco, no sé, nervioso por estar por aquí. Y pues nada, igual gracias de nuevo. Rick, entonces, ¿por qué no haces, nos haces el favor de presentar al invitado especial? Ya está. Pues, ok. No sabía yo que iba a tener la oportunidad de presentar a Edgar. Vamos a entrevistar a Edgar Pacheco. Bueno, yo diría yo un buen amigo de hace un buen tiempo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo también para mi podcast en El Búnker. y hoy lo tenemos aquí. La verdad es que creo yo que tenemos muchísimas cosas que preguntar, muchísimas... Queremos llevar una charla, más que nada, más que una entrevista, creo yo, es como una charla porque tenemos, no sé, creo que muchísimas cosas en común, muchísimas cosas que admiramos o al menos yo en específico, que admiro de Edgar. Y pues tener aquí a los dos reunidos creo que va a ser una muy buena plática. Entonces, con ustedes está Edgar Pacheco. Pueden encontrarlo así en redes sociales. También él tiene un blog y cada vez está alimentando más su contenido. ¿Qué tal, Edgar? Hombre, un gustazo estar aquí con ustedes, muchachos. Andrés, Rick, un placer. La verdad es que ya teníamos tiempo queriendo cuadrar esto, pero no será la oportunidad. Espero que las condiciones técnicas nos favorezcan esta noche. Saludos desde acá, desde México. Muchísimas gracias, Pacheco. Sí, la verdad es que habíamos intentado ya desde hace varios meses hacer esto y por diferentes razones, varias veces yo tuve que cancelar y se hizo complejo el asunto, pero gracias a Dios ya pudimos finalmente porque honestamente... Uy, Pacheco, usted no tiene idea de las ganas que yo tenía desde hace montón de tiempo de hablar con usted. Y la razón que este episodio es importante y la razón que queremos hablar con Pacheco es porque Pacheco ha pasado básicamente una travesía en este último año que es una cosa increíble. Los que no conocen a Pacheco, Pacheco ha estado metido en el cristianismo desde hace muchos años. Ha tenido cierta influencia entre personas evangélicas. Él ha sido pastor en varios lugares y ahorita vamos a hablar un poquito más de que nos explique. Pero en este momento, hace menos de un año relativamente, Pacheco salió a la luz. ¿Qué es? ¿Sos oficialmente ateo en este momento, Pacheco? No, no, de ninguna manera. ¿Agnóstico? Y de hecho creo que eso es algo... No, no. Creo que eso es algo interesante porque yo he comunicado en alguna otra ocasión que las etiquetas no resumen en su totalidad mi pensamiento y que hay como esta tendencia a ser condescendiente, ¿no? Con las etiquetas. Entonces en este momento estoy como en una transición. Estoy en una transición en la que puedo decir que soy un excreyente, un excristiano, pero mentiría si dijera que soy agnóstico o ateo o cualquier cosa de esas, ¿no? No quiero verme comprometido. Excelente. Pues yo siento personalmente que el cristianismo le encanta dar plataforma a personas que se han convertido y entre más loca la conversión de esa persona o entre más importante esa persona es, podemos ver, ya los que escuchan Conciencia saben lo que he criticado yo, la conversión, por ejemplo, de Kanye West. Lo que nos encanta en esta cultura de celebridad y todo eso, darle plataforma a las conversiones. Pero yo podría decir, no tengo los números, pero a veces yo podría decir que pasan más desconversiones que conversiones, pero nadie quiere hablar de las desconversiones. Entonces yo pienso que, basado en su historial, Pacheco, en las cosas que usted ha hecho antes, yo pienso que usted es la persona perfecta para hablar de este proceso de desconversión relativamente, ya sea de la institución, ya sea de lo que sea. Me encantaría, Pacheco, que pudiéramos agarrar esto y hacerlo como un limón y sacarle todas las gotas. Yo no sé si has escuchado mi podcast antes, pero mis oyentes, yo siento que son extremadamente abiertos. La mayoría de ellos han sido maltrazados por la iglesia, son excreyentes, hay muchísimo ateo también. Entonces tenemos una gran variedad también con muchos creyentes, pero algo nos caracteriza a todos es el hecho de que no tenemos miedo de tocar ciertos temas, no tenemos miedo de hablar de ciertas cosas. Entonces quiero, man, que tenga la libertad por completa de hablar, de decir, de lo que sea. Mi público, por ejemplo, yo estoy completamente seguro que nadie te va a juzgar, bro. Gracias, gracias. Para mí eso es muy importante, porque la realidad es que en el tema de la conversión y la desconversión pues está muy polarizado. Tanto aquellos que tiran a un lado y los que tiran a otro. Y eso es difícil encontrar un equilibrio con sobre todo para poder charlar con ciertas personas. Ajá, correcto. Así por lo general son ataques de este lado, ataques de aquel lado y bueno. Yo pienso que el cristianismo en general le fascina polarizar todo. O sea, es una necesidad de llevar todo, hacerlo binario, hacerlo, hacer todo o blanco o negro. Y eso es algo que yo he dicho muchas veces. La realidad del universo nunca es o blanco o negro. Todo es grises. ¿Y por qué nos cuesta tanto hablar de los grises? Entonces, yo pienso que este es un perfecto ejemplo de algo gris. Ahorita mencionaste que casi nadie habla de las desconversiones o por lo menos no las trata de manera objetiva, ¿no? Ajá. Casi siempre las trata con el sesgo o quizá con el prejuicio de vislumbrarlas desde el aspecto, pues, obviamente de la defensa, de sentirse con la necesidad de proteger esa identidad, ese sentido de pertenencia. Pero una vez que uno está a este lado, uno se da cuenta de que este fenómeno no es tan periférico como luego se pretende hacer creer, ¿no? Es un tanto más normal de lo que se pretende hacer creer. Sí, es algo que se da más allá de lo común. Como a veces estamos tan habituados a sentirnos impelidos, a defender nuestra fe o a defender nuestras creencias, estas cosas pasan como secundarias, ¿no? Ah, bueno, pues uno más que se fue una apóstata, un hereje, sin detenerse a considerar en ocasiones todo el trasfondo de circunstancias, pues que mucha gente realmente vive dentro de las iglesias, vive dentro del acuestionamiento de su fe y que son importantes, ¿no? Por eso te digo, es un tanto complicado sostener una charla de manera equilibrada en el que se puede existir una retroalimentación, en el que haya un intercambio real de ideas, pensamientos y hasta de sentimientos, ¿por qué no? Que siempre una vez que alguien abandona la fe es como se acabó. Usted es una apóstata y nuestra obligación es atacarlo y defender nuestras creencias. Así que me parece muy pertinente lo que dijiste ahorita del asunto que no es tan periférico, o sea, que está muy polarizado el tema. Correcto. Y otra cosa que yo siento que está pasando en Latinoamérica, especialmente, bueno, más bien está pasando mucho entre los americanos, es la conversación de la desconstrucción, que a mí me fascina, pero yo siento que yo antes de conocer la palabra yo ya había estado en un proceso desde hacía años y ese proceso de desconstrucción básicamente es un proceso, o sea, como la realidad de este universo también, que no es ni blanco ni negro, es todo un gris, la evolución en el universo existe. Entonces, a mí me molesta tanto del cristianismo que les fascina presumir su constancia, les fascina presumir ni un paso atrás, les fascina presumir que lo que creen lo han creído toda la vida y que nunca van a dejar de creer en eso, cuando en el fondo yo siento que es un poquito de ignorancia, pero nosotros deberíamos más bien apoyar y darle propaganda a este asunto de que pucha, nosotros tenemos que evolucionar porque el mundo evoluciona, porque a la iglesia le encanta vivir estancada en un pozo y le da tanto pánico cuando las personas ya sea que empiezan a leer o empiezan a escuchar a ciertas personas, ese momento específicamente donde en la tecnología usted puede accesar podcast, youtube, predicas de un montón de gente, o sea, es imposible que la gente no empiece a escuchar otras cosas, entonces, tal vez una pregunta en este momento para usted Pacheco, ¿cuál cree usted que es el futuro del cristianismo en este momento de tecnología donde ya usted no está limitado a lo que le dijo su pastor el domingo? Más bien, el pastor usualmente a los, tal vez los locales, es que qué feo puede sonar, pero muchísimas veces, o sea, los pastores han creído lo que han creído por 40 años y las viejitas que están ahí desde hace 40 años han escuchado la misma prédica todos los domingos y no quieren dar este paso para evolucionar. Yo en alguna otra ocasión todavía cuando militar dentro de las filas del cristianismo que el modelo pedagógico sobre todo del mundo evangélico y protestante está expuesto en este momento no sólo a un sinfín de recursos en el sentido positivo de lo que puede aportar hoy un predicador, un pastor, un teólogo a través de las redes sociales o el internet sino también en el sentido negativo o sea, los recursos a disponibilidad de las personas hoy en internet son tan variados que las personas realmente pueden acceder a no sólo a las tesis sino a las antítesis de su pensamiento y eso por supuesto pues está creando una revolución en la estructura de pensamiento que está siendo sacudido en muchos sentidos puedo decir que muchas de las ideas con las que yo me empecé a topar paulatinamente pues provenían justamente de esa curiosidad de ese ímpetu de saber y que están ahí en internet entonces pienso que América Latina se encuentra en ese está como en ese punto de inflexión en el que probablemente las personas dentro de los círculos evangélicos tiendan a buscar mucho más ese sentido de pertenencia lo cual los lleva a abrazar mucho más de manera más fundamentalista sus ideas o a empezar a criticar esas ideas con las que han crecido es un fenómeno que se está dando muchísimo en los jóvenes encuentras jóvenes que están dentro de las iglesias pero ya no concuerdan con muchos de los postulados que luego se consideran fundamentales ya no son fieles a ese sentido de pertenencia sentido de identidad vagan de una manera individual buscando como qué es lo que deben creer por qué lo deben creer o por qué estoy creyendo esto por qué nunca lo he cuestionado y eso gracias al internet esa es la realidad el internet ha venido a tener una revolución del pensamiento no solamente el mundo evangélico en la política en la economía culturalmente ha venido a revolucionar las bases de nuestra cultura se puede decir que yo soy el resultado de esa pues vaya de esa explosión de conocimiento en el que estamos expuestos ahora todos nosotros y la verdad es que me tiende un poco mi cuchara por eso es que yo admiro tantos espacios como el que está abriendo en este momento Andrés aquí en Conciencia porque por ejemplo de mi lado del podcast en el cual está 100% enfocado a cristianos desde mi desde mi perspectiva desde mi sí desde por decirlo así desde mis aportes lo que yo me esfuerzo es precisamente a todos los cristianos prácticamente llevarlos a cuestionar absolutamente todo lo que creen precisamente por eso es que trato de hacer entrevistas en las cuales puedo estar entrevistando un calvinista luego un arminiano luego estar no sé con un molinista luego estar con y quiero llevarlo al extremo o quiero llevarlo al punto en el cual puede también entrevistar a un ateo y sea muy muy común o sea muy muy fácil de aceptar porque como cristiano siento que exactamente corremos ese peligro de ser inflexibles de ser completamente cuadrados y cerrados y realmente no saber ser pues no sé de no saber convivir con otras formas de pensamiento entonces por ejemplo a mí me gusta mucho decir en mi podcast que hay días en los cuales yo despierto siendo prácticamente ateo y eso a muchas personas les asusta porque pueden decir como alguien que está haciendo un podcast cristiano dice que es ateo abiertamente sin en cambio yo creo que eso es algo que tiene que ser muy normal en cualquier persona que no está mal cuestionar y no está mal incluso abandonar las creencias no está mal abandonar los dogmas no está mal abandonar las religiones es algo a lo que tenemos que evolucionar es algo en lo cual por eso yo me identifico y sigo mucho a Edgar porque realmente creo que es alguien en lo cual muchas personas pueden identificar y saber que no es que se acabó el mundo y ahora se va a convertir en un no sé en una en un drogadicto o en un asaltante que es lo que los cristianos piensan abandonó la fe ahora va a ser un machista borracho que va a no sé o sea lo peor imaginamos lo peor entonces por eso creo que para mí es tan importante espacios como estos en los cuales podamos seguir enfocándonos en la persona por el simple hecho de ser persona separando las creencias y poder entendernos y poder aceptarnos incluso retarnos a nosotros mismos no sé es algo que admiro mucho de este espacio y de nuevo Andrés en serio muchas gracias y gracias por el alcance un placer Pacheco ¿piensa usted que afecta de algún modo el hecho de que las iglesias por alguna razón digamos esta división del clero es algo que yo critico mucho existe el clero existen los pastores existen los líderes y es un porcentaje muy pequeño de la iglesia y está después todo el pueblo que todo el pueblo se supone que solamente recibe pero adentro de eso tenemos un montón de líderes de jóvenes con muy poca preparación con cero estudios con cero de entrenamiento qué sé yo psicológico o de entender conflictos o para poder dar consejería o counseling y ni siquiera y que me perdonen los maestros de niños pero yo pienso que los maestros de niños es de lo peor que tenemos porque es el ministerio que nadie quiere trabajar no sorry pero en serio o sea nadie quiere trabajar nadie sabe la teología de ninguna de esas personas y lo que hacen es leer un librito un sistema ahí todo no sé o sea yo yo he visto el material que le dan a mis hijos y yo honestamente yo a veces yo llego donde mi hijo y yo le digo vea yo sé que usted le enseñaron esto mi hijo tiene 11 años pero la verdad es que esto no es así y esto no es así y esto no es así yo siento como que yo ando en contra del sistema o sea es la iglesia en este momento realmente está en un problema de educación porque porque no quiere cambiar su método o sea vamos a llegar a un punto donde tal vez la iglesia cristiana como la conocemos está a punto de morir pero yo siento que aquí en Estados Unidos se habla mucho de eso aquí en Estados Unidos se habla mucho de que la institución está en peligro de morir de aquí a unos 20 años tal vez porque el sistema no quiere cambiar tú acabas de mencionar algo muy importante que creo que es algo que yo concuerdo y es que la fe es una cosa y la institución en efecto es otra yo creo que el problema de la iglesia es institucional y en el fondo es estructural si me permites contar un poquito acerca de cómo vivió el cambio podría decir que sí por favor en el sector protestante y más profundamente en el sector evangélico hay un problema eclesiológico la manera en que concebimos la verdad epistemológico la manera en que accedemos a ella la manera en que la entendemos este problema por ejemplo no lo encuentras en el catolicismo no lo encuentras en la ortodoxia lo encuentras muy acentuado en el mundo protestante y sobre todo en el mundo evangélico no el evangelicalismo esta libertad hemenéutica deja desprovisto al individuo de herramientas con las cuales él puede enfrentarse realmente a su búsqueda a su journey of faith a su búsqueda de la verdad entonces esta libertad hemenéutica que inició con Lutero que permite al individuo sacar sus propias conclusiones sobre todo la interpretación de la Biblia en la manera que él concibe al individuo en la manera que él concibe al mundo a la familia a la iglesia a los hermanos lo torna un tanto solitario llega a un punto donde no tiene herramientas para enfrentarse a las vicisitudes de la misma vida por ejemplo no hay un punto de cohesión que lo reprima y eso puede sonar un tanto no sé puede sonar un tanto grotesco no chocante pero esta reprensión de la que hablaba Freud es tan necesaria para que pueda canalizarse una institución si no no es posible no es posible y eso lo podemos ver nosotros en el mundo protestante en las cientos de divisiones que existen porque tan pronto existe un desacuerdo paulatinamente existe una división no encuentras esto a nivel estructural en el catolicismo no lo vas a encontrar porque hay un punto de cohesión hay un magisterio hay un sumo pontífice hay un papa correcto que lleva a las personas hay un papa que las lleva a la cohesión ahora más allá de hablar de aspectos dogmáticos y teológicos si estamos de acuerdo en la figura del papa o no esta reprensión esta imposición de una autoridad suprema sobre el individuo permite que los individuos estén sometidos y cuando uno no está sometido simplemente se le hace a un lado y se corta la división en el mundo protestante el mundo angélico no existe esto si tú no estás de acuerdo con alguien tú tienes toda la libertad de poder interpretar el pasaje de la mejor manera o la manera que tú lucras conveniente fundar una nueva iglesia establecer una nueva denominación y en última instancia no sé muchas personas alaban esto como la libertad que dejó el protestantismo yo lo hago como algo fatal la verdad y eso algo que para mí tuvo consecuencias funestas tuvo consecuencias funestas bueno yo practiqué en alguna ocasión en mi journey en esa búsqueda impetuosa en la que yo estaba por quien tiene la razón si te fijas es un problema epistemológico es un problema que tiene sus raíces en la eclesiología la manera en que interpretamos a la iglesia quien tiene la razón o sea porque la tiene el ortodoxo la tiene el huesleyano la tiene el católico quien tiene la razón la epistemología pues es esa rama de la filosofía que nos dice cómo llegar a la verdad y en esta búsqueda de la verdad contacté a un amigo mío que es ortodoxo y él me dijo algo me dejó muy marcado me dijo la mayoría de las personas que salen del protestantismo buscando la verdad y abrazan la ortodoxia terminan en el ateísmo porque una vez que prueban la libertad una vez que prueban la libertad de la hermenéutica protestante les es casi imposible sujetarse a la imposición de un magisterio que les diga cómo pensar cómo creer y cómo conducirse que ese soy yo porque es que qué interesante man que usted diga esto porque yo más bien todo este tiempo yo lo he visto al revés digamos yo sí leí que cuando Lutero viene y separa todo él se ve con el problema del Papa que cómo puedo hacer yo un Papa en el protestanismo cuando se supone que no tiene que haber nadie más grande que Jesús entonces el problema lo soluciona diciendo bueno pongamos a la Biblia como a la última autoridad la última palabra lo que él no se esperaba es que la Biblia es 100% interpretable entonces nunca va a haber absolutamente nadie que podamos o sea nunca vamos a llegar a un consenso entonces ahí es donde se jode todo pero por cierto lado yo sí amo esta libertad y tal vez es por eso mismo que usted dice o sea como ya la viví como yo ya sé yo no podría estar bajo la imposición de nadie de una persona o de una organización o de absolutamente nada lo que yo sí siento que yo he estado viendo es que yo siento como que la iglesia le encanta predicar una teología perfecta que todos tenemos que abrazarla pero algo que yo creo que yo he sentido es que no existe una teología universal sino que todas las teologías son personales y digamos en este caso si nos vamos a lo más básico que es por ejemplo la salvación que puedo yo creer que me haga perder la salvación porque podríamos irnos a extremos por ejemplo hay gente yo personalmente yo creo que yo siendo cristiano evangélico pero que yo no crea en la trinidad eso no me hace perder la salvación aunque históricamente los que no creen en la trinidad son unos herejes y se les han acusado y señalado del infierno y hasta han matado a muchísimos por algo así pero yo en este momento yo digo eso es una estupidez hay gente que no cree digamos que Jesús nació de una virgen que la virgen María fue virgen en realidad pero o sea me va a mandar eso al infierno si buscamos digamos la idea más básica del infierno de la perdición de la vida eterna esas son las cosas que yo digo que hacemos como mucho problema de cosas tontas y nos enfocamos demasiado en los detalles tontos y nos olvidamos digamos de lo más básico que tal vez Jesús venía a enseñar del amor del cuidado de la gente de las viudas de los pobres de los huérfanos y todo eso por tratar de pelear por estupideces como digamos en ese caso a detalles teológicos digamos en qué cree usted que estoy en el error ahí de ninguna manera no creo que estés en un error pienso que en última instancia todas las personas están en esa búsqueda de la verdad en mayor o menor grado en mi caso puedo decir que me convencí de que no estaba en la necesidad ni quería acceder a esa verdad a través de las revelaciones porque en última instancia si yo accedía a la ortodoxia o al catolicismo o me mantenía en el protestantismo tenía que creer que la verdad la cual yo iba a abrazar y la cual me iba a marcar ciertos parámetros para vislumbrar cómo comportarme entre los individuos cómo concebir la vida cómo concebir a los hombres al mundo dependía de la revelación lo que Dios había revelado en la palabra y no estaba ni capacitado para interpretar la escritura ni estaba convencido de que la mejor interpretación la tuviera la católica la ortodoxa la protestante la evangélica sino que simplemente decidí ser coherente no estoy convencido no estoy convencido y para no hacer una reinterpretación o una reimaginación de Jesús que probablemente muchos evangélicos lo hacen para tratar de acomodar a su vida no a la manera que ellos coinciden en el mundo no caer en eso simplemente los malabares teológicos probablemente sí pero lo más sensato fue abandonarlo ser coherente conmigo mismo abandonarlo y decir no estoy convencido no creo nada de eso tú estás en la búsqueda de la verdad por supuesto y crees que ciertas cosas no compaginan con ella bueno estas cosas no estoy de acuerdo con ellas no compagino con ellas creo que son son sosas son estúpidas cada persona tiene esa discriminación de valores cada persona que está a búsqueda de la verdad tiene esta discriminación entre lo que considera que es bueno y lo que considera que no es malo por eso yo creo que la epistemología es tan importante porque nos dice cómo acceder a la verdad y en última instancia si habláramos de manera eclesiológica los que más lejos están de esa verdad desde mi punto de vista son los evangélicos los evangélicos serían lo más extremo lo más radical lo más separado pero si tú le preguntas a un evangélico él te va a decir pero es que yo disfruto tanto de esta libertad me siento tan bien y entonces cambia la perspectiva porque es cierto estas personas realmente disfrutan la libertad se siente con la libertad de amar de hacer ciertas cosas que a lo mejor la institución reprime pero esta reprensión quizá la gente no vislumbra como buena en cierto sentido cuando hablamos epistemológicamente es tan buena porque canaliza a las personas las mantiene en cohesión cosa que no tiene el mundo protestante no tiene el mundo evangélico y tocaste un tema que creo que sería buenísimo poderlo taclear desde tu perspectiva yo sé que hay un montón de cosas y es todo un proceso en el cual te lleva a tomar la decisión de decir ok llega el momento de abandonarlo de dejar a un lado esta religión estas creencias pero tú cuál crees que fue como que la gota que derramó el vaso por decir así en el momento en el que despertaste un día dijiste ya hasta aquí me harté ya no quiero absolutamente más de esto no sé si pudieras compartirnos un poco de cómo fue supongo que el proceso fue muy largo hay un ejemplo digamos de una de mis personas favoritas se llama Science Mike que es del podcast A Science Mike y de The Liturgies y Science Mike pasó dos años siendo ateo pero siendo maestro de niños en su iglesia y él no confesaba a nadie no podía hablar con su esposa él tenía una comunidad en internet de ateos porque él tenía que sacar sus cosas pero nadie supo por dos años excelente pregunta Rick bueno las comunidades evangélicas las comunidades religiosas cumplen con varias características que son bueno ahora sí que son fenomenales para el individuo te otorgan ese sentido de identidad ese sentido de pertenencia al grupo de aprobación comunidad por supuesto ese sentido de orientación que en última distancia pues vendría a reflejar lo que significa la palabra iglesia es cierto que cambiar o dejar esa vida cuando estás muy comprometido con ella es bastante difícil sobre todo porque implica un cambio en la personalidad ahorita mencionó Andrés una palabra que es de construcción que ahorita está muy de moda la palabra de construcción es muy ad hoc en este punto es decir hay una de construcción vas cambiando paulatinamente pero en el cambio mucho dolor por supuesto como decía Unamuno Unamuno decía que mientras él atacaba al cristianismo no se da cuenta que él mismo se estaba matando Unamuno decía que el cristianismo y la cultura occidental tenían una relación tóxica se mataban mutuamente y lo podemos ver por ejemplo en Europa mientras los jóvenes critican muchísimo al cristianismo se sienten no sé decepcionados de él a la vez se matan a ellos mismos porque la cultura en la que ellos viven fue fundada justamente bajo los principios del cristianismo que es el aforismo de Nietzsche de matar a Dios en su búsqueda de conocimiento al emanciparse de la iglesia pues el hombre termina emancipado de la verdad o de la estructura de donde él accede a la verdad que es la religión dejar el cristianismo es dejar relaciones es dejar pensamientos es dejar convivencias es dejar muchísimas cosas en el camino que luego tienes que reinterpretar porque si no las reinterpretas pues quedas en un vacío en una depresión lo que Freud llamaba neurosis se sentía paranoia no sabes cómo interpretar la vida no sabes cómo dar respuesta a ciertas cosas porque todo lo que aprendiste lo aprendiste del cristianismo ahora mucha gente se me acerque y me dice ¿qué piensas del aborto? ¿qué piensas de las drogas? porque son cosas que ellos no asimilan que también puede tener respuesta no fuera del cristianismo tú ahorita dijiste que no son blancos y negros las personas piensan claro las personas piensan que una vez que sales del cristianismo entonces tú ahora eres pro aborto o eres feminista y no necesariamente pero es que esa percepción de la vida la tienen porque la religión la comunidad les da ese sentido de pertenencia que les da ciertas categorías de ideas que ellos abrazan totalmente así es y no puede ser de otra manera al principio de mi conversión que fue paulatina por supuesto muy dolorosa llevo varios años yo me embebí de cómo responder ciertas cosas que para mí eran muy importantes una de ellas es cómo interpretar a los individuos porque la manera en que yo concibo a los hombres dimana totalmente de la manera en que está en las escrituras en la biblia la manera en que yo concibo la vida la familia el matrimonio a la sociedad pues tiene sus categorías justamente ahí dimanando de la escritura una vez que yo dejo esto yo me encuentro conmigo mismo antes que con nadie más me encuentro conmigo mismo a pensar realmente vendrá a dejar el cristianismo puedo seguir ahí dentro como dices de tu amigo puedo seguir ahí dentro tratando de reimaginar y reinterpretar a Jesús y tratar de hacer un Jesús más ad hoc a esta sociedad del siglo XXI esta sociedad postmoderna revolucionaria de su mundo virtual pero me di cuenta que se había acabado no quería hacer eso no quería hacerlo no me sentía cómodo haciendo eso y creo que habría hecho mucho más daño del que estoy haciendo quizá ahorita porque muchas personas que realmente pues me conocieron me siguieron se empaparon de lo que yo decía y decidí ser coherente no soy cristiano no creo en ninguno de los dogmas fundamentales de la religión cristiana no creo en la inspiración revelación de ninguna escritura sagrada y ese fue el punto más importante no creo en la naturaleza de las revelaciones no creo en ninguna revelación sagrada y como la verdad en las religiones dimana justamente las revelaciones una vez que tocas las revelaciones todo se cae se cae todo si no hay revelación no hay conocimiento de Dios si no hay revelación no hay nacimiento virginal si no hay revelación no hay trinidad si no hay revelación no hay inspiración si no hay revelación no hay nada por eso a veces yo me peleo con los apologistas en ese intento ridículo de tratar de probar de manera histórica a través de la historiografía ciertas cosas que se asumen por la fe y yo digo bueno es que esos son intentos desesperados de personas que intentan hacer relevante la fe en el siglo XXI cuando no es necesario la fe es una cosa tan individual tan experiencial que no necesitas tratar de de hacerla relevante a través de las disciplinas académicas la historiografía la biología yo decidí simplemente ponerle fin y decir no creo en las revelaciones de ninguna índole y al dejar de eso todo lo demás vino a caer todo lo demás se vino abajo Pacheco cuando el episodio con Rick Santiago del retazo sociológico sale el 25 de abril del año pasado no estoy seguro cuánto duró en salir pero sé que Rick lo saca rápido cuando lograba para ese entonces porque digamos en esa entrevista usted se oye todavía lo más cristiano y las preguntas de Rick son preguntas hardcore y usted responde con una facilidad y todo a mí me encanta pero fue hace tan poquito men en ese momento en qué parte de este proceso estaba usted men ah jajaja híjole que interesante pregunta la verdad jajaja es por lo mismo porque yo sé que es un proceso largo la gente la gente piensa que eso es como un día a la mañana y no no es así no 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 de ninguna manera no no es un proceso largo es un proceso de introspección de reflexión es un proceso que duele es un proceso en el que vas dejando pedazos del alma no de lo que eres o sea y yo me identifico muchísimo con el libro de Unamuno La agonía del cristianismo porque habla justamente de eso de ese proceso en el que vas quitando partes del cristianismo y te vas quitando partes de tu corazón o sea te vas matando ¿cuál libro? hay personas que después de ese proceso La agonía del cristianismo se llama ¿quién es el autor? Miguel Unamuno ok perfecto creo que muchas veces la jerga se vuelve parte de la personalidad la jerga que aprendes el cristianismo claro el ismo esos clichés se vuelven parte de la personalidad de lo que eres entonces se te vuelve fácil se te vuelve muy fácil entablar una charla en esos términos ¿no? incluso si ahorita Rick me hiciera una entrevista que me dijera vamos a hablar de teología yo creo que me sentiría muy cómodo porque todavía está todo ese bagaje de ideas de pensamientos de concepciones que no se pueden abandonar o sea no se pueden desenterrar de la memoria creo que en cierta manera cuando Rick me hizo la entrevista muchas de las respuestas que di simplemente las di por inercia automático automático pero ya ya no estaba tan convencido muchas cosas pero si tú me preguntarías ahorita oye Edgar ¿qué piensas de la hipóstasis? no pues yo te puedo decir mira pues es un dogma que la iglesia considera fundamental que consiste en esto pero ya no quiere decir necesariamente que lo crea siempre es una respuesta en automático que es parte de mi cultura de mi conmovisión de algo que aprendí de algo con lo que crecí de algo que amamanté y pues que ahí se quedó yo hablaba con mi esposa de esta entrevista y una de las cosas que a ella más le llamaba la atención porque ella también se leyó el libro de Science Mike el de Finding God in the Waves donde él explica el proceso de desconversión a ella le afecta mucho porque yo pasé un proceso de desconstrucción también fuerte y uno de mis errores fue que yo no involucré a mi esposa porque yo no sabía lo que estaba pasando porque eso sucedió tal vez hace más de 10 años yo no sabía el vocabulario correcto yo no tenía en ese tiempo conocimiento de que personas también estaban pasando por eso pero yo vi a mi esposa sufrir porque los dos crecimos en el cristianismo los dos hemos estado ahí por años y ella decía eso es parte de nuestra vida ser cristiano si Andrés pierde la fe que va a pasar también con nuestro matrimonio en este caso yo ya tenía un hijo que va a pasar entonces con nuestro hijo entonces ella me decía usted tiene que preguntarle y también respeto si usted no quiere tocar el tema y todo y puedo quitar aunque sea la pregunta completa pero me gustaría saber en este caso del lado de su familia yo sé que tenés ¿cuántos hijos son? tengo dos dos hijos pequeños y están pequeños dos años y uno de cuatro una de cuatro años en este caso digamos su esposa ¿qué pensó su esposa? ¿qué pensó usted con sus hijos? ¿hubo conflicto? ¿entendió ella? me encantaría y yo pienso que a mucha gente le encantaría saber un poco de ese proceso si no hay ningún problema la pregunta claro claro creo que aquí hay una gran diferencia entre la manera en que mi esposa concibe concibe porque yo nunca le he prohibido concebir la fe de ninguna manera o concebía si es que ella ha dejado de concebirla y la manera en que yo concibo mi cambio fue en un sentido un tanto intelectual y en el caso de ella fue un tanto emocional que hay una gran diferencia porque yo asumí el reto de la deconstrucción intelectual y lo que implicaba enfrentarme por ejemplo al tema de la resurrección de Jesús que es un tema central para el cristiano aparentemente que yo defendí mucho tiempo tuve que hacerle frente de manera intelectual y fue pues fue una carga bastante pesada desde empezar a leer las antítesis las críticas ahora sí dedicarle tiempo ya no desde la percepción de la fe para alimentarme para vivir la vida de una manera más efusiva sino para ver qué es lo que yo diga realmente en el sentido de mi esposa creo que es un tanto más emocional en el sentido como tú dices de que aquí hay hijos hay una relación de familia hay una relación de matrimonio de individuos de papá de mamá en ese caso creo que es un tanto más complicado cuando se involucran tanto las emociones o por lo menos cuando las emociones se elevan a ese nivel superlativo que terminan dirigiendo la manera en que concebimos la vida en mi caso no fue así en mi caso como fue una lo asumí de manera vaya bruta o intelectual dura sin ese convencionalismo sin esa condescendencia fue más fácil ir dejando las cosas probablemente en mi casa todavía no existe ese abandono total de las ideas cristianas como te digo hay ciertas cosas que creemos que independientemente de la fe y de la religión son muy buenas como se concibe en la cultura occidental y una cosa de ellas es matrimonio por ejemplo pero con el caso de mis hijos en particular en el caso de mis hijos si pusimos un alto en común acuerdo el consenso ella y yo consideramos consideramos que es un tanto apresurado involucrar a los niños a una concepción de lo espiritual de lo divino de lo místico a partir de las concepciones que nosotros ya tenemos y que están consumadas que nosotros ya las asimilamos las vivimos las interpretamos y ellos no ahora la categoría de ideas con las que trabaja la religión son tan subjetivas tan relativas tan amplias que en la cabeza de un niño la palabra Dios no tiene el mismo significado que puede tener para nosotros así que dejársela ahí al niño dejársela ahí al niño para nosotros es un tanto irresponsable pero bueno ahora desde nuestro punto de vista sino que dejamos que a través de la curiosidad que es el primer motor de búsqueda que un niño tiene al cual accede a la verdad que va curioseando investigando preguntando él mismo ella descubriendo el mundo que le rodea nosotros no estamos en ninguna disposición anticristiana o antirreligiosa nosotros simplemente estamos considerando otras opciones creemos que una de las cosas que realmente pueden llegar a afectar es una percepción apresurada de lo divino de lo místico de lo religioso a una pequeña a una temprana edad entonces en ese punto tenemos como un acuerdo no hablamos de Dios a nuestros niños wow del todo entonces o sea tampoco iglesia porque algo que yo sí tuve que tomar la decisión y fue una decisión de los dos es nunca dejar de ir a la iglesia por el lado de la comunidad a mí me gusta mucho digamos la comunidad las amistades que en este caso mi hijo tiene las relaciones mi esposa y yo estamos en este país completamente solo nuestra familia está toda en Costa Rica bueno excepto por una hermana de mi esposa que está en San Francisco pero está muy largo entonces la vemos una o dos veces o a veces tres veces al año pero está muy largo entonces digamos la iglesia nosotros cubre una función muy específica que es la comunidad o sea la familia que no tenemos cerca nuestra iglesia cubre eso pero si una de mis preocupaciones más grandes del principio fue las cosas que le enseñaran a él una de las cosas que yo detesto es el modo como la iglesia por ejemplo enseña del infierno y eso es algo que yo desde el principio yo siempre ando viendo como papi vea entienda las cosas no son cuando él trae ideas de que yo no me quiero morir y ir al infierno o sea a mí me toca meter la mano pero entonces su esposa también estuvo de acuerdo entonces de no iglesia ya tampoco del todo si yo no force a nadie ni siquiera soy muy reservado con mi familia en cuanto a la manera que consigo la fe porque creo que puedo ser un tanto dañino mis ideas pueden ser un tanto pueden influenciar bastante entonces lo que yo simplemente digo es que la fe es una cosa que puede dar ciertas ventajas a la personalidad y a las vicisitudes de la vida y es válido es válido a mí no me sirve en lo más mínimo en este momento de hecho creo que me siento en una etapa no sé tan feliz tan plena tan completo que vislumbrándolo desde esta perspectiva creo que me estuvo haciendo mucho daño el estar tan convencido tan involucrado de haber dedicado tanto tiempo pero bueno esa es mi perspectiva no se esperaría menos en el caso de mi esposo de mi familia yo espero que ellos lleguen a una concepción personal que no sea impositiva porque vengo de ese mundo en el que se impone me gustaría seguir haciéndolo pero hemos llegado a un acuerdo y no asistimos a la iglesia hemos abandonado esa etapa hemos decidido involucrarnos en la vida cotidiana tal como se nos presenta no tenemos una comunidad o sea amigos cristianos sino que nos involucramos y tratemos de hacer amistades ahí donde se presentan y entonces nos encontramos con lo cru de la vida lo cru del mundo lo cru de las personas así es el mundo así es la vida no hay utopías no hay máscaras no hay nada esto es lo que hay y tratamos de desenvolvernos en medio de este mundo tal y como se nos presenta cada día yo quisiera de nuevo ahí como que rascar porque me acaba de generar mucha curiosidad de igual modo para cuando para cuando yo realicé la entrevista ya hace un año aún si no mal recuerdo tú estabas como pastor o copastor de una iglesia metodista libre ¿cómo fue la salida? o sea fue como confesando o bueno no confesando porque suena como si fuera algo malo fue admitiendo o diciendo que habías abandonado por completo las creencias o simplemente fue dando las gracias y partiendo no sé me causa un poco de curiosidad de esa parte bueno primero hay que hay que entender que esa fue la última etapa de mi cristianismo antes de eso estuve pastoreando una de las iglesias más grandes de aquí de México de la metodista pero justamente por lo que platicamos al principio no por ese celo por ese amor a la doctrina por ese amor a la verdad ese amor a la teología al sentido de identidad metodista pues me encontré pronto con Rosas porque hay personas nuevamente el mundo evangélico el mundo protestante cada quien tiene esa libertad hermenéutica en la que puede interpretar el mundo de mil maneras y la Biblia ni se diga entonces lo más sano para mí fue salir justamente buscando otra vez el lugar la comunidad a la familia con quien pudiese compartir ciertas ideas y terminé en la iglesia metodista pastoreando al lado del obispo del presbítero del superintendente en ese lugar como fue un poco más pequeño la vida iba mucho más allá de la teología que creo que es lo que están tratando de decir ahorita Andrés lo que está tratando de decir no buscar esa etapa en la que la vida vaya mucho más allá de la teología mucho más allá de las doctrinas en ese lugar en ese lugar pequeño donde la comunión era verdadera donde sí se nos saludaba o nos queríamos convivíamos nos amábamos las concepciones teológicas o las concepciones intelectuales pasaron a términos secundarios lo que yo creía o lo que yo dejaba de creer no era tan relevante como llegó a ser en otros años en ese momento cuando yo estaba en la última iglesia era más importante el cariño que mi familia les profesaba a los miembros y el cariño que los miembros profesaban a nosotros yo pedí mi cambio yo estaba pastoreando en la ciudad de Nuevo León yo digo por Andrés que no conoce quizá en Norte de México y pedí mi cambio al estado de Chihuahua estaba pastoreando en el lado oriente de México y pedí mi cambio al lado norte al norte la frontera con el paso cerca del paso esa fue como la estrategia que yo utilicé para no dañar a la iglesia para no decir a la iglesia soy ateo yo simplemente dije mi tiempo aquí culminó mi tiempo se acabó me retiro gracias por todo lo que he vivido con ustedes gracias por todo el tiempo para tratar de no herir la susceptibilidad hay gente que probablemente es más susceptible que otra gente que no lo asimila bien me retiré dejé pasar un tiempo dejé pasar tres meses cinco meses y después paulatinamente fui diciéndole a los más cercanos de mi desconversión ya no confieso la fe cristiana he decidido apartarme he decidido dejar ese mundo he decidido establecer un estilo de vida entonces espero que esto no les afecte que en última instancia les afecta pero ya no puedo vislumbrar mi vida a través de lo que piensen los demás como lo hice cuando fui pastor que era muy importante validarme entre los demás entonces hoy no hoy me siento muy libre pero así fue la salida no fue una salida bruta no fue una salida chocante no salía muy normal buenísimo yo quiero hacer una pregunta y yo sé que es especulativa pero hay una razón por la que quiero preguntarla ¿cuántos pastores cree usted que hay en Latinoamérica trabajando ejerciendo que hay grandes posibilidades de que ya no creen en Dios pero que no tienen la posibilidad de salir del closet porque tal vez es lo que han hecho toda la vida y para esto quiero complementarlo con algo muy interesante que es un proyecto que se llama clergyproject.com clergyproject.com es una organización con más de mil pastores y expastores a más de un cuarto de esa organización son personas que en este momento están ejerciendo pero es exactamente lo que yo dije han hecho esto toda su vida ellos ya no creen en Dios pero no les queda otra más que mantenerse porque pues a sus 50 años salir a trabajar en un supermercado o sea tampoco esta organización es muy interesante porque tiene a sus personas en secreto respeta mucho la privacidad yo estaba viendo que es lo que ocupa uno para poder ser parte porque ellos la intención de ellos es crear comunidad es crear una comunidad de personas que todos saben están haciendo lo mismo todos son fueron excreyentes todos trabajan en el ministerio todos son clero pero en este momento ya no creen porque es algo que no puede salir de ellos hay posibilidades de que sus esposas sus hijos nadie sabe para usted poder ser parte tiene que pasar un proceso de 7 pasos tiene que terminar con una entrevista cara a cara o creo que es por cámara también pero o sea porque ellos también tienen que cuidarse de que nadie se vaya a meter para sacar información y todo eso pero yo creo que tal vez le venga de sorpresa a muchas personas pero eso es muy común no solo pastores sino líderes tal vez líderes de alabanza tal vez personas que han trabajado toda su iglesia porque es que el asunto es yo siento yo siento que la iglesia es tan sucia a veces como agarra a las personas o como las atrapa o como les ofrece que se yo tantas cosas el mundo la salvación los ministerios pero pero después usted se ve atrapado o sea como dije es especulativo pero pero ha escuchado usted digamos de gente ya cuando usted da el paso usted que es una persona relativamente conocida en el cristianismo ha escuchado usted de más personas hay personas que le dicen lo que usted hizo yo quisiera hacerlo desde hace años pero no tengo ni los huevos en primer lugar ni la capacidad digamos económica para realmente salirme de todo uff es una de las preguntas yo creo indispensables en este tema pues esta pregunta se tiene que tocar sí o sí porque por supuesto que conozco muchísimas personas pastores evangelistas misioneros que siguen dentro de la iglesia por el factor económico simplemente por el factor económico hace mucho tiempo que abandonaron la fe hace mucho tiempo que dejaron de creer ya no viven una vida tal como lo marcarían los estándares digan los nombres son mentiras son mentiras para orar por ellos para ponerlos en oración oye pero tú mencionaste una parte que es muy importante que yo la viví o sea la viví a flor de piel yo tenía una estabilidad económica sorprendente que yo sé que la mayoría de las personas quizá en mi país no alcanzan a tener yo sé que en Estados Unidos quizás sí pero el acceder a estas cúpulas de poder dentro de una institucionalidad sí me permitió tener un estilo de vida pues que era era bastante bueno económicamente una de las cosas que evidentemente pensé antes de abandonar el cristianismo es todo esto se va a acabar y no solamente se va a acabar conmigo que puedo vivir una vida bastante parca bastante sencilla sino esta vida se va a acabar para mi familia se va a acabar para mis hijos también estoy jugándome no solo mis concepciones o mis ideologías estoy jugando el futuro de mi familia eso por supuesto no es una cosa sencilla o sea no es una cosa que quizá algunos piensen ah pues lo hizo de la noche a la mañana es una cosa complicadísima toda mi vida Andrés giraba en torno a la religión yo dediqué mis estudios a la religión yo estuve en un internado cerca de cuatro años estudiando teología abandoné mis percepciones de estudiar una carrera abandoné el conservatorio de música muchas oportunidades que tuve por ser fiel al señor esa es la realidad porque estaba convencido de mi educación estaba convencido de que yo estaba llamado a hacer ciertas cosas espirituales que no todos los hombres están llamados entonces validé el sacrificio como algo rentable es válido sacrificarse vivir sufrir y en cierta manera también es válido acceder al fruto de eso cuando se llegó a este punto de inflexión en el que yo tuve que decidir dejar el cristianismo el factor económico jugó un papel preponderante en ese cambio por supuesto que lo jugó y puede decirse que también fue un momento de mucho sufrimiento porque sales del área de la estabilidad a enfrentarte a un mundo a enfrentarte a un mundo que no estás acostumbrado a vislumbrarlo gracias a Dios en este momento pues mira te digo la jerga y el clicheno gracias a Dios todavía digo todavía tengo todavía puedo que genial ahí está la evidencia así que la entrevista se cuenta que te la hice en modo automático pues sí conozco no solamente eso aquí también hay otro tema conozco muchísimas personas que las iglesias son homosexuales en iglesia llegaron muchísimos homosexuales muchísimos constantemente constantemente encubiertos sin querer revelar cuando yo traté a estas personas que lloraron en mi casa que estuvieron en mi oficina que llegaron a la iglesia que se congregaron conmigo yo decía que triste debe ser la vida para una persona que no puede expresar realmente lo que es lo que cree estas personas tenían que vivir a la zozobra de la crítica a la zozobra del ataque justamente por eso porque sabían que una vez abandonando el cristianismo y diciendo soy homosexual pues al mundo se les iba a venir encima y probablemente pues no todos tienen la piel tan gruesa para aceptar esas críticas esos ataques si tú te fijas en mi rezo yo me lo he tomado con mucha mucha ligereza muy simplón no me quiero embarcar a nivel emocional a mí me encanta con las críticas déjeme decirle no quiero hacer eso pero justamente por eso porque hay toda una serie de factores y circunstancias que puedes terminar muy lastimado entonces emocionalmente no me involucro soy muy simplón en este momento porque no quiero involucrar mis emociones en ese sentido entonces sí conozco muchos pastores conozco misioneros con uno de los uno de los líderes más encumbrados en el momento que yo estuve trabajando era ateo abiertamente muchos consumían drogas abiertamente mientras pastoreaban y otros tantos no se sentían con la libertad de confesar su estilo de vida sus creencias sus convicciones justamente por eso por el estilo de vida que les otorga la religión la validez ante los demás sentido de identidad de pertenencia y la vida y la vida que han creado y probablemente por eso muchas personas en vez de ser coherentes y abandonar el cristianismo terminan readaptando el cristianismo reimaginando a Jesús y haciendo como una especie de nueva copia una extrapolación al siglo XXI de la figura de Jesús que concuerde y que sea agradable a la homosexual a la lesbiana a la prostituta o yo qué sé estoy especulando el asunto aquí es que yo digo no es necesario mejor abandona al cristianismo vive feliz pero bueno hay ciertas ideas enquistadas que probablemente ya no se pueden abandonar las abandonas se terminan haciendo mucho daño yo entiendo que tienen que entrar personas ahí que ayuden a reinterpretar a presentar de un camino más mesurado que ayuden a a bajarle un poquito esa neurosis esa paranoia y para mí está fenomenal está genial buenísimo pues ya iba a meter por ahí una pregunta pero si tú tienes una dale 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 pues yo quería comentar algo que se conecta con eso que usted hizo porque yo ya tenía una pregunta con respecto a todo el conocimiento que usted tiene digamos yo ya sabía todo el tiempo que usted le había invertido todo el estudio todo esto que en este momento parece ser como man una pérdida de tiempo tiene usted en mente hacer algo al respecto con esto no sé si usted conoce por ejemplo a Bart Ehrman a el man si no me equivoco él fue cristiano estudió teología y todo eso terminó siéndose ateo completamente pero el man todavía es profesor de religiones en universidades y sus libros son geniales y a mí él me encanta aunque es uno de los más más peligrosos en este caso para el cristianismo piensa usted que toda esta inversión que usted le ha hecho le puede servir para algo tiene usted algo en mente para hacer en el futuro una de las cosas que usted dijo en el episodio con Rick es que estaba escribiendo un libro tal vez hacer no sé cuánto llevaba del libro pero tal vez pues hacer un libro de esto o prefiere usted mejor dejar todo a un lado y limpiarse de todo por no sé por malas experiencias salir de la religión por supuesto tiene sus aristas y yo necesité ayuda para salir yo tengo un gran amigo que es psicólogo una eminencia un tipo brillante que apareció en el momento indicado de hecho fue una de mis ovejas una cosa irónica cuando él estaba pasando por un momento muy difícil yo lo pastoreé en el estado de Nuevo León y luego después cuando yo salí de la religión y tuve esos conflictos que me llevaron un tanto a una depresión hasta leve él apareció en la escena entonces si se necesita como personas que te ayuden a salir a caminar a vislumbrar la vida nuevamente lamentablemente en el mundo latinoamericano no hay tantos movimientos o referentes como lo existe en el mundo aglosajón esa es la realidad el caso más cercano con el que yo tuve contacto fue el caso de Dan Baker Dan Baker que fue el compositor de Manuel Bonilla músico Manuel Bonilla y que fue misionero aquí en México y que es uno de los referentes de habla hispana del ateísmo de hecho tiene un libro muy bueno que se llama perdiendo la fe en la fe que uff eso es un es un librazo creo que eso es lo más cercano para latinoamericano de entender cómo se da esta desconversión lo demás casi siempre son anglosajones y el estilo de vida y el estilo de percepción de las cosas son muy diferentes en el aspecto latinoamericano y en el aspecto anglosajón entonces en algún momento sí me vi como muy motivado a decir bueno quizá puedo ayudar a ciertas personas puedo ayudarlas a que entiendan mejor cómo se da esta desconversión qué es lo que van a sufrir qué es lo que van a pasar cuáles son las cosas que tienen que poner en balanza y me escriben muchísima gente pero la mayoría son jóvenes muchísimos jóvenes me escriben me escriben preguntándome cómo se dio qué pueden hacer están en un momento de rebeldía quieren salir de la iglesia están cuestionando las cosas pero yo me he puesto a pensar un poquito en esto y yo digo es que no todo es malo Andrés es que a mí la iglesia también me ayudó mucho muchísimo yo vengo de un núcleo disfuncional donde no hubo papá donde no hubo mamá la iglesia sirvió como un moralizador la iglesia me estableció ciertas pautas morales que si no hubieran existido probablemente yo hubiera descargado una manera terrible entonces la iglesia establecida en la sociedad sirve como un moralizador del tejido social y eso es muy bueno hay ciertos jóvenes que vienen de familias disfuncionales que vuelvo a hablar que la reprensión de una cultura evangélica probablemente les va a incomodar en algún momento pero les va a ayudar muchísimo les va a servir en algún momento los va a canalizar y cuando tengan 30 años van a decir si no hubiera sido porque aquel pastor fundamentalista me hubiera un coscorrón quizá yo hubiera descarreado pero Pacheco no cree a mí lo que me termina termina el punto que en mi caso una de las cosas que mucho me ayudó fue que el cristianismo y lo digo así tajantemente me convirtió en un ávido lector el cristianismo hizo de mí una bestia devoradora de libros porque una cosa me llevó a otra estudiando la biblia después pese con un libro después con otro y con otro y pues terminé leyendo de todo un poco eso me ayudó muchísimo a tener un espíritu crítico una mente de miras más amplias y a tener una percepción pues propia de las cosas que pensaba creo que muchos jóvenes en Latinoamérica no tienen eso entonces yo no quisiera como ser un referente decir hagan esto hagan aquello porque volveríamos a lo mismo sería como cambiar una religión por otra cosmovisión y no tiene sentido en ese caso no le veo mucho sentido pero si estoy tentado en ocasiones a escribir mis memorias lo que yo pienso a veces es porque digamos yo soy un fiel crítico de la institución yo pienso que este podcast en general se ha convertido en eso es como una crítica de la institución y yo a veces siento que la institución necesita no solo personas como usted sino entender los procesos que personas como usted pasan para ellos entender que han estado haciendo las cosas mal y que hay un modo para que la iglesia las haga mejores también entonces por ejemplo el movimiento ateo que se creó como en los 90 o no sé si fue en los 80 trajo muchas cosas buenas también al cristianismo y yo digo si no hubiera salido ese movimiento muy posiblemente la iglesia estuviera cometiendo muchos errores que cometió en los 80 que ahora no se hacen por ejemplo específicamente en la latinoamérica porque yo a veces soy culpable de criticar la iglesia en latinoamérica cuando tengo casi 20 años de estar aquí en Estados Unidos no la conozco bien pero lo que yo conozco es por ejemplo que hay temas que ellos no tocan entonces digamos usted me dice Dan Baker es casi que el único caso digamos de quien es la culpa que sea el único caso porque no es el primero y no es el único existente pero es el único tal vez que ha tenido los huevos para salir a la luz pero eso digamos no solamente puede ayudar a los muchachos que están o sea digamos del modo que usted le explica me gusta mucho porque ustedes también sacan lo bueno o sea a lo que se merece la honra démosle la honra pero yo pienso que eso es algo también que usted podría hacer anyway explicar las cosas buenas las cosas malas el proceso aquí qué tipo de iglesia es la tuya la tuya cometa esto y esto y esto tal vez sí es de las más podridas podríamos decirlo mi recomendación es consígase una más saludable o del todo tal vez sí lo mejor que usted tiene que hacer es salir pero yo pienso que es importante y es vacilón porque yo a veces sueno medio hipócrita pero yo todavía asisto a iglesia yo soy el líder de alabanza de la mía pero yo entiendo que a veces es necesario a veces es necesario que la gente se ponga los pantalones y tome decisiones drásticas que tal vez le pueden ayudar también en el futuro Rick me estaba diciendo que el man lo estaba motivando a usted a ver si se antojaba hacer un podcast man a mí usted no tiene idea de lo que a mí me encantaría pero y cuente también si lo decide ayuda pregunta lo que sea conmigo usted cuente siempre pero es interesante yo a veces siento que la razón que estas cosas no son comunes en latinoamérica es más culpa de que hay una institución más más dictadorial donde no los dejan y los apagan inmediatamente y yo pienso que no es justo también para muchos jóvenes que tal vez si están sufriendo si están siendo abusados en sus iglesias y tienen un pésimo liderazgo pero sus papás los obligan y ellos realmente no tienen a dónde salir pero bueno se lo dejo ahí gracias gracias por ahí en los 90 surgió un movimiento anglosajón la mayoría de los movimientos son anglosajones llamado cristianismo orgánico le llamaban y uno de sus referentes será Frank Viola Frank Viola que escribió un libro llamado cristianismo pagano paganismo en tu cristianismo algo así ese algo así entonces si ha habido como ciertos movimientos que intentan golpetear las estructuras que intentan como hacer un cambio pero al final de cuentas yo digo bueno es que ya llegas a un punto en el que lo más sensato desde mi punto de vista es deja el cristianismo deja el cristianismo o sea llegas a un punto donde ya no tienes nada que hacer ahí si fuese un tanto más coherente yo creo que muchas veces esos movimientos se apagan por los monopolios que existen digamos los monopolios de las editoriales cuánto duró por ejemplo paganismo en tu cristianismo en ser traducido y lo tuvo que hacer una editorial independiente entonces digamos muchísimas veces no es culpa de la gente que no los adopta o sea no se adoptan porque la información no llega claro por eso yo por eso a mí me encanta digamos este momento los podcasts el internet los blogs youtube todo eso porque realmente ahora si la gente tiene acceso a un montón de estas cosas y está obligando a la iglesia a cambiar es que ese es mi asunto digamos si un pastor está perdiendo jóvenes porque sus jóvenes están escuchando podcast de gente muy educada de gente con una visión más moderna más progresiva pues la iglesia se va a ver obligada o a hacer un cambio o a reprimirse por completo pero reprimirse por completo nunca va a ser la solución más inteligente entonces yo pienso que esas reacciones a veces son necesarias yo le comentaba Rick no sé si recuerdo Rick o sea no sé si estoy diciendo mentira creo que comenté en tu podcast que los movimientos que surgieron en Europa son cíclicos y se van a dar en Latinoamérica en el sentido de que esta reacción que los jóvenes tuvieron este secularismo que tuvieron como reacción ante el totalitarismo de la iglesia en Europa terminó acabando con la iglesia en Europa los jóvenes literalmente abandonaron es decir es un hecho abandonaron las iglesias las iglesias están vacías el catolicismo perdió su baluarte en Europa no tienen más poder ahí no es raro que ellos hayan escogido un papa latinoamericano a voltear a ver a las ovejas perdidas después de miles de años de reinado en Europa para tratar de hacer esa cohesión aquí en Latinoamérica yo lo que digo es que eso mismo va a suceder en Latinoamérica exactamente lo mismo sobre todo del lado de los jóvenes van a llegar a un punto de inflexión a través de esa reacción que están teniendo a través de esa crítica a través de esa reflexión esa introspección tarde que temprano van a llegar a un punto donde van a terminar abandonando las iglesias una cosa rara es que los grupos que más crecen ya no son los grupos históricos protestantismo histórico metodismo luteranismo los grupos que más crecen son los grupos pentecostales los grupos evangélicos y la tendencia o no denominacionales que ya no existen esas no se sienten atados no se sienten esa imposición pero sobre todo que le dan mucha libertad a la experiencia y es lo que mencionaba ahorita la experiencia es una cosa totalmente subjetiva el individuo es totalmente subjetiva a diferencia de los magisterios históricos a diferencia de los magisterios ortodoxos la experiencia que vienen a hacer con Wesley y el movimiento evangelicalismo vino a traer una renovación obviamente una explosión una renovación en la manera en que el individuo vivía su fe pero también vino a traer una manera en que el individuo se divide porque la experiencia no puede ser igual en una persona y en la otra todas las personas interpretan la vida y la fe de diferentes maneras ¿por qué los grupos pentecostales tienen tanto crecimiento? bueno porque viven esa experiencia a través de esas manifestaciones esos paroxismos esos catarsis y ahí puede ser que tengan un poco de cohesión o todos dicen sentir el toque del espíritu el sentir del espíritu el sentir de Dios y ahí es donde se unifican pero tan pronto eso se acaba tan pronto eso se acaba terminan igual de divididos no están unidos más allá entonces fíjate hasta qué punto la experiencia termina normando la conducta y la vida de las personas que la comunidad que la alabanza que el sermón que la vida de la iglesia gira el 80% a través de esa experiencia eso es peligrosísimo ¿no? porque estamos hablando de iglesias que en última instancia son flacas intelectualmente porque todo lo pasan a través del filtro de la experiencia y eso ya sucedió en Europa en Europa el secularismo que inició como una reacción natural al totalitarismo terminó siendo militante y terminó diciéndole a la iglesia ya no te queremos no te necesitamos no necesitamos tus instituciones no necesitamos tus catedrales no necesitamos tus reglas tus dogmas tus sacerdotes podemos nosotros dirigir nuestra vida a través de nuestra propia perspectiva eso va a pasar en Latinoamérica también va a suceder tarde que temprano va a suceder creo que también de las cosas que mencionaste mucho acerca de de las como no sé de las prácticas místicas y todo este tipo de cosas que también yo te había preguntado en la entrevista nada más me gustaría igual como confirmar eso yo sé que ya lo has mencionado un poco que muchas de esas respuestas o si no todas fueron como en automático cuando yo te hago la pregunta acerca de las experiencias místicas que tú habías vivido tú me mencionaste que sí que sí habías tenido algunas hoy en día con retrospectiva con respecto a esas a esas experiencias que me podrías platicar o sea de hecho la respuesta de Edgar fue he vivido una vida riquísima de experiencias místicas así como para tirarles sus palabras en la cara yo efectivamente yo no puedo negar todas las experiencias que viví dentro del cristianismo experiencias a las que por supuesto yo estuve abierto experiencias a las que yo mismo me expuse porque aquí juega muchísimo el factor psicológico la condescendencia con esa búsqueda la experiencia con esa búsqueda el éxtasis con esa búsqueda catarsis por supuesto que el individuo no está totalmente indefenso sino que también hay una cierta condescendencia en la búsqueda así que muchas de las cosas que viví sí las viví y no me puedo retractar de ellas porque las viví yo hablé lenguas yo también sentí esos llamados toques del espíritu sin embargo yo encuentro que muchas de estas cosas pueden tener una respuesta natural una respuesta psicológica probablemente desde la perspectiva del creyente no eso no quiere decir que sean falsas quiere decir que pueden ser abordadas desde una perspectiva psicológica por ejemplo es muy conveniente que cuando las personas entran en ese tipo de catarsis espiritual lo mística casi siempre hay de fondo pues esta manipulación de los sentidos manipulación de las emociones a través de la música a través de la danza frenética son ciertos factores que se dan de fondo que contribuyen en cierta manera a que las personas experimenten ciertos estados catárticos que no son del todo malos bueno pero es que eso también lo experimentas con el LSD eso no es exclusivo de la lectura eso también lo puedes experimentar dentro del satanismo eso lo puedes experimentar dentro de los cultos del palomayombe luego experimentar dentro de los cultos del vudú porque estas cosas tienen ciertos factores psicológicos que antropológicamente se dan en todas las culturas lo que pasa es que nosotros somos selectivos y como lo asociamos a ciertas categorías y decimos esto es divino creemos que es único que esta experiencia no sucede para nadie más pero bueno hay satánicos que hablan en lenguas hay budistas que hablan en lenguas hay propulsores del palomayombe que hablan en lenguas yo no estoy diciendo que estas cosas están mal otra vez la experiencia de cada individuo sirve a cada individuo en la medida que el individuo permite que esa experiencia le sirva también le puede afectar muchísimo en mi caso a estas alturas de la vida si yo miro en retrospectiva y digo ¿me sirvió? por supuesto que me sirvió confirmó mi sentido de pertenencia aprobación del grupo aprobación de la comunidad mi sentido de entidad mi sentido de orientación me sentí valorado por una divinidad me sentí valorado por una comunidad y eso es bueno eso contribuye a que la personalidad se refuerce se motive se impulse y todo lo contrario también sobre todo en los grupos pentecostales cuando eso no se da cuando estás expuesto a toda esta parafernalia y no recibes estas experiencias también hay frustración también hay esta introspección de sientes que Dios no está contigo no sientes la aprobación del grupo sientes que perteneces a un grupo secundario bueno pero porque esos son factores psicológicos también hay personas que no dependen de estas cosas para estar automotivado para estar contento estar feliz sentir que Dios o Dios o lo que sea los ama yo digo que mi caso me ayudó como muchas cosas del cristianismo ayudaron pero si las veo desde mi perspectiva en este punto digo tienen una explicación tienen una explicación porque no hablamos buenísimo y dale dale sorry no 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 dale dale tú andrés no 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 siga usted termine usted y yo ya después pero yo quiero cambiar yo quiero cambiar de tema así que dale 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 seguro dale parece nueve eh quería hablar un poquito acerca de apologética y tal vez hablar un poquito de de Santiago Alarcón porque he notado en Facebook man como lo atac pero es que déjeme decirle yo no me soporto Alarcón no tengo meses de meses tal vez más de un año de que yo no me soporto que individuo más patán y y juepucha tanta gente lo sigue y le besan el trasero o sea es así como puta o sea que es porque qué putas a la gente le encanta este esta patanería este egocentrismo esta ay se lo juro que me enoja y cuando porque de hecho fue Rick el primero que me mandó una yo creo que me mandó una foto de un post suyo que usted dijo algo de Alarcón el madre así como madre Andrés vea esto y yo así por dentro yo dije man Pacheco es como de mis personas favoritas de este universo porque a los cristianos les encanta esas actitudes él viene siendo como un referente hay que decir primero que Alarcón es un amigo de muchos años no lo conozco de hace dos meses lo conozco ya desde el 2012 2013 de hecho fui uno de los primeros invitados fui uno de los primeros invitados a su programa en aquel entonces hablamos un poquito de la ideología de género de la homosexualidad y tenemos una amistad un tanto atropellada a veces pero una amistad que al final de cuentas sigue sigue en la informalidad pero sigue nada más que a él probablemente le hizo un poquito de ruido mi desconversión y como él pues es un referente a la apologética otra vez como que hay una necesidad ¿no? de defenderse o de blindarse o de protegerse contra aquellos que pueden ser realmente un riesgo un peligro para la tecnología pues yo también me tomé el papel en serio yo también me tomé el papel en serio y le dije bueno pues vamos a vamos a darnos pues con todo pero no nada este de vez en cuando platicamos por teléfono y hablamos y interactuamos el asunto es que personas como Santiago Larcón que otra vez es un referente del submundo virtual en la apologética son un refrigerio ellos son un refrigerio sobre todo para los cristianos que son de mente un tanto de miras no tan amplias él viene como a llenar ese hueco en el que el cristiano no puede acceder un cristiano por ejemplo nominal que va a la iglesia y le empiezan a surgir dudas pero no tiene el hábito de la lectura no está acostumbrado a leer no está acostumbrado a tener criterio no está acostumbrado Santiago viene y rellena o sea Santiago viene y dice esto es así es así se piensa así se vive para ellos es como así se defiende en el desierto así se defiende exacto entonces él viene a ser junto con otros exponentes que para nada pienso que son personas sin doctos son personas muy inteligentes yo considero que un tanto sofistas pero inteligentes al fin porque incluso para tener razón hay que ser un tanto inteligente como decía Schopenhauer tener la razón es un arte y hay que saber cómo tenerla y ellos saben cómo rellenar ciertos huecos para tener la razón muchas personas lo siguen porque son un refrigerio para ellos esa es la realidad entonces en estos momentos la apologética está en auge justamente porque la crítica al cristianismo está en auge esa es la realidad si no la apologética pasaría inadvertida eso mismo sucedió en Europa en Europa la teología liberal que surgió como una manera de hacer relevante el cristianismo vino a hacer también que surgieran muchos grupos que dieran respuesta a todos aquellos que atacaban los supuestos dogmas fundamentales del cristianismo entonces es cíclico todos estos apologistas tienen a sus seguidores porque hay mucha gente que está criticando al cristianismo de manera abierta de manera tácita pero está ahí la crítica está ahí están los argumentos están las críticas están las exposiciones y ellos se sienten como con la necesidad espiritual por supuesto de defender de defender aquello en lo cual han creído lo cual yo considero que está bien pero al final de cuentas pues no va a durar mucho también pienso yo yo pienso yo pienso que yo empecé así digamos todo mi proceso de desconstrucción fue yo descubrir lo que a mí me hizo casi perder la fe fue la ciencia yo me di cuenta que yo amo la ciencia y me di cuenta súper tarde tenía como como 24 años tal vez por decirle un ejemplo pero lamenté demasiado el hecho de que mis profesores nunca me enseñaran lo bonito de la ciencia entonces yo empiezo a consumir y consumir y obviamente lo primero que veo es el impacto fuertísimo de lo que la biblia dice ¿verdad? y uno así como pucha ¿qué está sucediendo? y yo encuentro esa organización que se llama Reasons to Belief que son 5 o 6 científicos que todos tienen PhDs que varios trabajan para la NASA varios trabajan para otras cosas pero son unos excelentes apologéticos con respecto a ciencia pero también son all earth entonces son son geniales ellos gracias a Dios me mantienen en todo esto entonces yo me enamoro de la apologética por otro lado pero después me doy cuenta que el problema de la apologética es esto mismo digamos que yo critico tanto de Alarcón que es que crea patanes crean personas que lo que quieren es pelear para ganar argumentos y se olvidan completamente digamos del amor a la gente o sea usted puede o amar a una persona o hacerlo sentir como un estúpido y usted ganar su argumento entonces es muy común crear este sentimiento de patán pero lo que yo siento es que entre más patán la persona más los bueno pero es que volvemos a lo mismo con el estúpido Trump o sea es que los cristianos son bien tanticos man o sea que es esta necesidad que es esta falta de huevitos que ocupamos un carácter fuerte para que nos para que no sé nos justifiquen a mí honestamente me molesta las actitudes de Alarcón el modo como explica las cosas es demasiado patán y no sabía personal o sea no sabía en realidad que eran amigos yo creí que usted lo estaba atacando por lo mismo si otra vez es el punto ellos otra vez vienen a llenar ese hueco yo pienso que no es eterno ese asunto no también como se dio en Europa quizá no con las mismas aristas pero se va a dar en Latinoamérica y el asunto es que así personas como a ti Andrés que dices bueno es que yo no voy con este tipo yo no concuerdo con él considero que no no me gusta la manera en que desarrolla sus temas en la manera que se dirige a los demás por una u otra razón la realidad es que la apologética tiende a ser un tanto incoherente en ese sentido porque el debate la heurística es justamente eso la contienda para eso existen los estratagemas para eso existe la búsqueda de falacias es para golpear golpear al oponente es un tanto complicado que un apologista que va a dedicarse al debate mientras está golpeando al oponente a la vez lo ame porque el debate tiene por fin o sea es un ataque intelectual es un boxeo es una gimnasia intelectual tú vas a estar golpeando y obviamente el hombre es la suma de sus ideas es la suma de su intelecto cuando golpeas una de sus ideas lo golpeas él hay que tener madurez que debe ser sorprendente para que alguien derribe tus argumentos te golpete en el área intelectual y tú te quedes muy tranquilo eso es casi improbable sientes que una parte te desmorona porque es un debate intelectual entonces acá tenemos un problema porque el cristianismo tiene dentro de sus categorías morales amar al individuo por encima de sus ideas por encima de sus concepciones vaya por encima de su pecado pero luego en un debate si tú vas a atacar sus ideas pues lo vas a atacar él mismo entonces esta parte de la apologética a muchas personas no le hace clic a otras sí por ejemplo si Santiago debatiera conmigo que no hemos tenido la oportunidad mucha gente se sentiría muy cómoda de que me ataquen porque yo le tiro mierda a mucha gente y probablemente mucha gente diga que bueno que Santiago le tira mierda también pero ya sería un tanto incongruente con lo que profesa el cristianismo de amar de dialogar de ganar al individuo de acercarlo a la fe entonces probablemente por ahí no va probablemente sea mejor el diálogo que es esto que estás haciendo tú ahorita que es lo que es en tu podcast el diálogo la interacción la retroalimentación qué piensas por qué qué viviste y dejar que la gente la gente diga mira yo no sabía eso o probablemente nunca lo había concebido así a decir este ganó o este perdió y hacer que la gente tome partido es muy diferente pues algo que yo he notado con el tiempo es que bueno en primer lugar los debates no están diseñados para cambiar la perspectiva del debatiente porque los dos están a la defensiva los debates están diseñados para el público usted tiene que tratar de ya sea cambiar perspectivas o darle buenas nuevas perspectivas al que está oyendo entonces por ese lado o sea entiendo si nuestro interés es el público entonces también no hay necesidad de muchas veces caer en el ad hominem de tirarle todo como podamos al debatiente porque al final el debatiente no va a cambiar la esperanza no es que cambie yo no creo que haya una persona que un debate haya cambiado de postura no no es casi muy improbable por otro lado los cambios personales digamos no sé si usted alguna vez leyó este libro de Jonathan Hyde The Righteous Mind habla un poquito acerca del proceso de cambio de las personas como nosotros tenemos como un abogado como un speaker of the house en nuestra mente que siempre nos está apoyando todas nuestras ideas estúpidas que a veces creemos saber y aunque sean incorrectas y aunque nos hagan entender que son incorrectas el speaker of the house viene a darnos esta potestad de que usted está en lo correcto y esos cambios solamente ocurren en relaciones entre amigos entre conversar sin peleas sin defensivas y cuando usted se dio cuenta después de años usted muchísimas veces usted simple y sencillamente una vez piensa en un asunto y dice oh mira yo ya no pienso esto y usted ni siquiera se dio cuenta cuando sucedió el cambio así es como realmente suceden los cambios son procesos a largo plazo hay un fenómeno psicológico que se llama efecto no recuerdo el nombre si efecto Baldwin o efecto bueno Goldwin no recuerdo el asunto es que los debates lo generan lo que hacen los debates es que hace que refuerces tus ideas por ejemplo si en un debate yo siento que una de mis ideas se va afectada en vez de ceder a la idea yo voy a reforzar mi idea para que en el próximo debate en vez de perder el argumento yo lo gane lo cual hace que entre en un círculo vicioso en el que en vez de que el debate cambie a la persona lo hace que refuerces sus ideas Schopenhauer Schopenhauer escribió un libro que se llamaba el arte de tener la razón Schopenhauer cuidaba la heurística y él escribió ese libro pero a la mitad del libro lo abandonó y en el prólogo el libro dice que se asqueó porque él enseña las estratagemas para ganar un debate dice que estaba tan asqueado de la facilidad con la que una persona puede ganar un debate sin tener la razón utilizando ciertas estratagemas ciertas falacias ciertas maneras de burlar al oponente entonces lo que él decía es que es una frase muy famosa de Schopenhauer los hombres no están en la búsqueda de la verdad solo quieren tener la razón y los debates son justamente eso la tendencia de buscar tener la razón yo platicaba con Santiago justamente del asunto de la resurrección de Jesús y justamente platicamos eso que tú mencionas yo le mencioné no hay nada Santiago que me vaya a hacer cambiar de opinión que tú digas en el debate y probablemente no hay nada que yo diga que te haga a ti cambiar de opinión y si llegases a cambiar de opinión probablemente lo hagas en un sentido de introspección de reflexión individual personal en que tú vivas ese cambio no en un debate pero igual vamos a darle pues para darnos en la madre no pues para darle gusto al público y pues para mostrarnos ahí el desprecio que nos tenemos porque pues es hasta divertido pero eso ya es un asunto aparte nada que ver con la conversión si correcto es como esta película que se llama Thank You For Smoking no sé si alguna vez la vio donde este mae Aaron Eckhart le está diciendo al hijo que él no tiene que estar en la razón para ganar cualquier debate él lo que tiene que hacer es hacerle ver al público que el otro está en lo incorrecto exactamente son estratagemas los estratagemas hay un arte detrás que pues si usted lo sabe jugar pues usted hacerselo a cualquier persona tiene ganas el debate pues a mí me gustaría por ahí empezar ahorita que lo retomó un poco Edgar igual ya para para ir cerrando me gustaría como no sé sacar un poco a la luz ahora cómo es la nueva tu nueva perspectiva tu nueva cosmovisión tanto teológica como como intelectual con respecto a los temas de la fe con respecto a los temas de de Dios y me gustaría por ejemplo empezar preguntándote y entonces ahora cómo percibes a a a esa fuerza creadora a ese Dios es personal impersonal te relacionas con él de alguna forma o simplemente no sé estás aquí y sin saber si existe algo más o no quererlo creer no sé qué me puedes platicar de esto mira ese fue un tema que me costó mucho trabajo porque epistemológicamente necesito que exista un Dios esa es la realidad no puedo acceder a la verdad a menos que tenga esa figura ya sea que sea abstracta personal o impersonal la necesito para concluir ciertas cosas dentro de mi epistemología el problema es que como yo niego las revelaciones yo no creo probablemente en tu Dios probablemente sea el debate en el que se embarcó Einstein Spinoza y muchos filósofos que epistemológicamente tienen que concluir estas cosas pero las cosas no dan a menos que tengas esta categoría superior que la gente no nombra a Dios en algún momento me sentí muy atraído por la teología apofática la teología apofática o la teología negativa es esa teología que no intenta definir a Dios y otorgarle definiciones atributos porque no hay nada que el ser humano en su intelecto limitado en su lenguaje pueda decir de él por lo tanto es un tanto indiferente pero el que sea indiferente no quiere decir que no crea en él lo que pasa es que nosotros en occidente accedemos a la verdad siempre a través de la razón la razón para nosotros en occidente es lo más grande que puede haber y la teología apofática se desarrolla justamente en oriente en el otro lado y la teología apofática tiene por fin interiorizar sus dudas interiorizar su adoración interiorizar sus concepciones de Dios que sería muy parecido al agnosticismo el agnosticismo simplemente se mantiene al margen a la expectativa y el teólogo apofático dice no hay nada que yo pueda decir tampoco a Dios pero lo interiorizo tampoco lo niego lo interiorizo lo vivo lo asumo y si quiero hasta lo adoro pero eso es una cuestión ya muy personal muy vivencial en algún momento me sentí muy identificado con esa teología pero la realidad es que yo no vivo ese estilo de vida yo no interiorizo nada yo soy un tanto indiferente yo no oro yo no adoro yo no lloro yo no involucro mis emociones con ningún ente divino ni espiritual ni nada así que estoy como en esa búsqueda de pensar ¿qué carajos soy entonces? ¿en qué carajos creo? el problema con esto es que así como los políticos se deben a sus partidos y hay ocasiones en que el político no concuerda con las ideologías del partido y tiene que asumirlas así también muchas personas se ven obligadas cuando dicen soy agnóstico a defender ciertas ideas del agnosticismo que no concuerdan con ellas para hacerle fiel a la etiqueta igual con el ateísmo y yo no soy ninguna de esas etiquetas no creo que defina muchas de las cosas que creo así que en este momento se podría decir que no sé esa es la realidad no sé soy indiferente a los dioses soy indiferente a todo ese tema no me interesa no tengo temor no se me hace relevante creo que es algo que igual va a pasar me va a pasar de largo me voy a morir soy nada en este mundo y lo que pase conmigo se acabó así que no le estoy dando tiempo a esto probablemente en algún futuro lo haga pero ahorita no soy indiferente a ese tema es la realidad buenísimo ¿no hay vida después de la muerte entonces? en su perspectiva creo creo que es una pregunta que también me hice en algún momento y creo que lo que tenemos es que con el cese de las funciones biológicas acaba lo que conocemos por vida y después de ahí podemos especular en base a la revelación las revelaciones nos dicen en todas las religiones que hay un cielo que hay un inframundo que hay un infierno que hay una eternidad pero eso es en base en las revelaciones y las revelaciones son especulativas de parte subjetivo yo he decidido no creer en las revelaciones porque la naturaleza de las revelaciones no tiene evidencias internas que las confirmen entonces yo lo que puedo decir es que el cese de las funciones biológicas es el término de la vida y después de ahí no sé qué haya me encantaría me encantaría que hubiese una eternidad en la que yo pudiera seguir conociendo Bill Gates Bill Gates dice en una entrevista que a él le da mucho miedo la muerte pero la razón por la cual le da miedo la muerte no es por las concepciones religiosas que luego tengan todas las personas sino porque el día que muera esa gran máquina dice que él tiene en su cabeza ese cerebro se va a apagar y con ello va a acabar todo lo que él concibe en este universo como vida a veces eso me da un cierto sentido de existencialismo de pensar que cortas la vida que cortas la vida cuántas cosas quisiera hacer aprender leer y quizá por ese temor muchas personas por esa incertidumbre muchas personas deciden otorgar cierta fe a las religiones para sopesar esa incertidumbre en este mundo y decir bueno no importa que en esta vida me he ido mal no importa que en esta vida no haya sido el mejor no haya sido esto pero en la próxima vida bueno pero esa es una reacción a la incertidumbre es una reacción psicológica al miedo y el miedo es el impulso más primitivo que existe del cual se ayudan las religiones para establecer sus dogmas yo he decidido vivir a la sosora la incertidumbre como los estoicos y decir oiga venga lo que venga no hay nada que pueda cambiar y no sé qué hay más allá de la vida más allá de la muerte buenísimo buenísimo y igual para si está ok me gustaría ir cerrando más con taclear los los pilares del cristianismo y pues definitivamente creo que uno de los cuales me gustaría escucharte taclear sería la imagen de Jesús hoy en día quién o qué fue Jesús para ti o es o sea simplemente una figura histórica alguien que no existió no sé dime un poco de ello hablar de la historicidad de Jesús es posible o sea historiografía de Jesús se puede hablar se puede rastrear un personaje en el tiempo en el espacio llamado Jesús con el cual los cristianos concuerdan y el cual establecen pues ciertos paralelos que terminan deificando en su cristología pero hay una diferencia que bueno Piñero establece que es el Jesús histórico y Jesucristo porque Jesucristo pues es una figura dogmática yo puedo decir que la historia te da para decir que un personaje llamó Jesús pero no puedo decirte que la historia me da para decir que este era el Cordero de Dios por ejemplo es una distinción básica que utilizan los criterios metodológicos para establecer qué es un evento histórico qué es un personaje histórico y qué no puede decir la historia y de eso la historia no puede decir nada que es el Cordero que es divino que resucitó están fuera del alcance del estudio de la metodología del estudio de la historiografía son metanarrativas desde mi punto de vista por eso tiene que entrar la fe y la fe involucra pues que el nacimiento virginal que la hipóstasis que la resurrección que la ascensión cosas todas que no pueden ser constatables pero que el creyente vaya por la fe y que las asume porque quiere aunque no tenga evidencias de ello él asume y las abraza y las interioriza y las vive y redefine su personalidad a través de estas ideas y las configura a través de su mundo y es válido no es válido hay personas que creen que Buda caminó sobre flores de loto en el mar hay personas que creen que Mahoma voló de una burra hacia el cielo hay ciertas ideas que parezcan muy ridículas cuando las contextualizas cobran mucho sentido yo le decía en alguna ocasión a mi mamá que platiqué con ella le decía el cielo que Jesús promete es un cielo judío donde hay una comilona judía de siete días donde hay vino donde hay algarabía donde hay comida que a ningún occidental o glosajón que vive como rey a diferencia del tercer mundo le va a llamar la atención esa es la realidad porque me contesta que Jesús habla del cielo por ejemplo donde los judíos no tienen que comer donde el 95% de la gente es pobre donde la mayoría de la población en Roma es esclava hablarles de que va a haber comida que va a haber una gran fiesta bueno es algo muy sorprendente pero eso me sorprendería a los vikingos que esperan morir como rey y no como dioses en medio de la batalla de bollados para poder acceder a los valkalas eso me sorprendería por ejemplo a los musulmanes cuando tú contextualizas las enseñanzas de Jesús muchas cosas que decía Bullman dejan de tener sentido la desmitologización de Jesús cuando tú quitas esos elementos queda un Jesús muy depurado que ya no va a llamar la atención del hombre del siglo XXI ¿qué ha hecho el anglosajón en el siglo XXI con Jesús? lo ha transformado en un mercader lo ha transformado en un proveedor cósmico que está interesado en dinero en carteras en carros en casas ¿por qué? porque lo ha adaptado al contexto cultural que él vive ¿qué ha hecho el latinoamericano que vive en la pobreza en latinoamericana? lo ha convertido en un guerrillero en la teología de la liberación que está preocupado por el feminismo por las guerras por la liberación o sea se va adaptando a los contextos ¿no? cuando tú hablas de Jesús bueno pues yo te preguntaría ¿cuál Jesús? ¿el Jesús de la Biblia o el Jesús que tú interpretas de la Biblia? que cada Jesús es diferente esa es la realidad para mí Jesús es un punk yo crecía en la cultura punk en Costa Rica en los noventas y para mí no hay punk más punk que Jesús que Jesús exacto y este reimaginar este reimaginar este readaptar es por ejemplo algo con lo que yo yo en lo personal yo en lo personal yo no me gusta o sea yo digo si nosotros siguiésemos un poquito la línea del legado histórico de lo que la iglesia ha establecido y de lo que la iglesia le puso las bases a la cultura occidental yo diría ese Jesús es el pantocrator el todopoderoso el que pasó de ser un carpintero o la segunda persona de la trinidad y rebajarlo después a una persona como nosotros que concuerda con el feminismo con la lucha social yo digo vaya no creo que dé para eso pero es muy válido porque obviamente Jesús tiene que ir adaptándose porque la religión no puede permanecer estática tiene que ser dinámica porque si no es dinámica entonces la gente se aletarga la gente no se siente con la motivación de seguir caminando viviendo creyendo y por eso Jesús se readapta se reimagina Pacheco muchísimas muchísimas gracias sepa que de corazón yo lo admiro mucho creo honestamente que hay que tener huevos en Latinoamérica para hacer lo que usted hizo para dar ese paso para salir a la luz para tener que enfrentar todo eso yo he visto las cochinadas que le ponen a usted en Facebook cristianos que se creen muy cristianos y que creen que están defendiendo a Jesús por decirle cosas feas a usted y la verdad lo respeto montones le agradezco a Rick por haber sido el que me introdujo a su persona el intermediario el intermediario sí y man honestamente me encantaría verlo haciendo más y un podcast yo es que yo soy yo soy evangelizador de podcast yo ando diciéndole a todo el mundo que se haga podcast pero piénselo muchísimas gracias por la invitación gracias también Rick la vez que invito a su programa la verdad es que a veces no tengo tiempo y a esto le habíamos pospuesto bastante pero gracias por la por la espera por la condescendencia vaya por la consideración gracias Rick gracias Andrés hasta allá donde estén un abrazo fuerte esperemos no sea la última vez que platiquemos esperemos eso y espero que que podamos seguir siendo amigos aunque yo sea sureño claro claro cuál es el problema es que en en algunos de ustedes ve las quesadillas con o sin queso acá en México hay una distinción acá 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 en México hay una distinción cultural muy fuerte entre el sureño y el norteño no hay una guerra declarada entre sureños y norteños a veces la pisamos ahí en Facebook a esa guerra y pues estaba ahí para reírse un rato la he visto y no la he entendido pues ya está pero Pacheco en serio de todo corazón muchísimas gracias no tiene idea lo feliz que me hace que se haya podido a Rick por ser el co-host invitado hoy man muchísimas gracias también I love you Rick por nada la verdad es que la verdad es que es algo que yo no me quería perder o sea yo quería ser el intermediario nada más pero dentro de mí me estaba carcomiendo de decir yo tengo que estar ahí y escuchar eso también y pues sin querer se dio entonces la verdad es que gracias Andrés y Edgar en serio gracias y también disculpa igual la insistencia Pacheco quiere tal vez darle a mis oyentes alguna información el nombre de la página donde lo pueden encontrar no sé si tiene Instagram Twitter todo eso yo voy a procurar poner en las notas del podcast los dos episodios con Rick para que si quieren ir a escuchar esos primeros que va a ser un contraste súper interesante y también sus páginas de internet los voy a poner ahí en las notas pero anyway si quiere decirnos las de un solo perfecto y ya podemos terminar con eso si actualmente solamente actualmente solamente estoy manejando mi página mi perfil Edgar Pacheco la página antigua que tenía Edgar Pacheco la cedí la cedí una página cristiana precisamente se llama cultura teológica ellos son las que están ahorita moviéndola y solamente Edgar Pacheco es la que tengo Twitter Instagram todo eso si tengo pero la verdad no muevo nada eso solamente mi perfil es como más personal y es edgarpacheco.com o edgarpacheco strada2 se llama el link pero así me encuentro como edgarpacheco edgarpacheco así me encuentro excelente entonces yo pienso que ya los dejamos muchísimas gracias buenas noches a los dos nos vemos pronto un abrazo hasta luego un gustazo abrazos hasta luego visítanos a esta dirección www.consenciamedia.com hey ¿te gustó este podcast? visita Podcast Cristianos en Español en Instagram Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este ooh o e m 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 Gracias por ver el video.